Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y ya estamos aquí en Final Fantasy 5, un día más, continuando donde lo dejamos. O sea, antes del episodio llegamos hasta Creciente, perdimos el barco y toda la pesca, así, o sea, lo conseguimos y lo perdimos en el mismo episodio. Y vamos allá, supongo que habrá que hablar con el bardo, este bardo, el bardo no ha ido mal esta vez, no sé por qué. Hola, debéis de estar cansados del viaje, tomad esta canción, si la cantáis en la lucha, poco a poco vuestra energía aumentará. Aprendes marcha poderosa. Ahí ya está, no hay más. Ya está. ¿Por qué no tocas una canción? Quizás se me ocurra una para ti. ¿Quieres que toque? ¿Que toque? ¿Otra vez? Ya toqué. Ah, ahora toca mal. Antes tocaba normal, tocaba mejor, eh. No, no pasa nada. Vale, entonces no es... No es en Creciente. ¿Será el bosque de chocobos negros? No había otra cosa, o sea... O es aquí o es en el bosque, así que vamos al bosque. ¡Hop! ¿Qué demoniosos es eso? Mola porque al principio te dicen como que... No, si están extintos los chocobos negros. ¿Un chocobo? No se parece a los chocobos que he visto. Sea lo que sea, lo atraparé. Uy, lo puedo coger. Uy, ¿dónde está? ¿Se ha escondido? Es un genio. ¡Eh, míralo! ¡Eh, ven aquí! ¡Es un chocobo negro! ¡Oh, entonces no están extinguidos! Serán extintos. Eso parece. Los chocobos negros vuelan, así que... ¡Arriba! ¡Dios! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah, me ha tirado! Pues no se levanta. ¿Lo ha roto? No tiene gracia. Suena como si tuviera algo atascado en la garganta. ¡Zaca! Golpe. ¡Eh, un trabajo! Adiestrador, ¿verdad? Un trozo del... ¡Ostras! ¿Fragmentos de cristal? Deben de haber llegado aquí con la expresión de Encarnac. Y como se los ha tragado, no podía volar. ¿Qué trabajos me vas a dar? Adiestrador y bardo, ¿verdad? Bardo y ranger. No me interesan ninguno. Quizá nos arriesgamos. ¿Hacemos un ranger? ¡Ah, siguen pegajosos! Quizá ahora sí pueda volar. ¿Nos hacemos un ranger? ¿O algo así? ¡Dios, cómo baila! ¿Por qué todo el mundo baila en este Final Fantasy, tío? ¡Oh, Dios! Eso ha sido tan humano que te ha asustado. ¡Yupi! ¡Olé! Vale, ¿dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¿A... ¿A Gon, el pueblo de la ruina? ¿A Yakol? No, a Yakol ya fuimos. ¿A Lix? ¿O a Story? ¿Vamos a Lix o qué? Vamos a Lix, a ver si puedo. No creo que el pájaro supere montañas. ¡Madre mía! En los dos Final Fantasy ocho como negro volaba un poco, nada más. Nah, este no supera montañas, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Supera montañas! ¿Qué hablas? ¿En serio? Por fin... Bueno, pero solo algunas. Por fin un pájaro que supera montañas. ¡Mirala! ¡Olé! ¡Por fin! ¡Lix! Un pájaro que pasa por encima de montañas. Bien. ¿Levi? ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Levi ha vuelto! Ah, mira, este es mi pueblo. Por favor, que no sea magia básica. ¡Me cago en leche! ¡Magia básica, tío! ¡Dejadme la magia básica! ¿No hay más magias en este juego? ¿Las tengo ya todas? ¿En serio? Entonces no me interesa mejorar al mago, tío. Bueno, entonces este es mi pueblo. Quedó aislado por el terremoto, ¿no? ¿O qué? ¿Qué, algo? Eso será mi casa o algo así, ¿no? Es la más grande. Ergo, doy por hecho que será la mía. Así de gola tras Final Fantasy. ¿Qué pasa la posada? ¡Levi! Para ti, hijo, es gratis. Descansa un poco. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Apenas tendrás para pagar a los del pueblo y si encima les pagas a ello gratis. No sé cómo se mantiene tu negocio, colega. Anda, mira. Si era aquí en donde había que ir. Me encanta cuando llego a un sitio donde tengo que ir sin saberlo, por pura casualidad. ¡Anda! Una tumba. Solo una en todo Final Fantasy, ¿eh? Eso está bien. Levi, ¿estás bien? ¡Oh, Faris! Aquí yace Estela. Mi madre. ¿Eh? Sabes, yo nací en esta aldea. Mamá murió cuando yo era muy pequeño. Después viajé con mi padre mucho tiempo. Pero hace tres años se enfermó gravemente. Ahora le he echado una miada. ¿Le has pedido, en serio? Eso debería bastar. Aquí yace Estela. Y... Drogann, devoto esposo. Lo he escrito con la mano. Siempre quiso que lo enterrasen aquí y con mamá. Papá era tan fuerte. Un padre. Me pregunto cómo será. ¿Faris? ¿Choquepuño? Las generaciones son tan raras. Volvamos. Lena se preocupará si despierta y no estamos. Worth it. ¡Hala! Ya está. Estas cosas son más secundarias que otra cosa, ¿eh? Es como cuando fui al castillo. Que ya había ido, por pura curiosidad. Y se salió una animación. Aquí no hay nadie. Vale, bien. ¡Hasta luego! No me voy a seguir visitando el pueblo, pero... Uf, no sé si hacerme ranger. Bardo seguro... Bardo ya te digo yo que no. Ni loco, vamos. Bardo no me va a ser yo. Un momento. ¿Levi? No puedo creerlo. Qué grande estás. ¡Es Levi! Recuerdo la última vez que te vi. Por fin vuelves a casa. A ver si te los tomas con calma. ¡Levi! Al fin has agresado. ¿Yo? ¿Qué he estado esperando? Oye, cuando acaben sus viajes me tendrás a dormir nuevo. Ya voy a decirte. ¡Oh, Dios mío! Le vas a dar fuerte y floja a esta chica, ¿verdad? Esta chica quiere parte de Levi. ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Nada? Jope. Esta chica quiere... Quiere manteca. ¡Ah, sí! Que tu padre enfermó. ¡Qué triste! Levi, eres un chico fuerte. ¡Hola, Levi! Soy yo. Después de quedar... Después hay que quedar. Como en los viejos tiempos. ¿What? Dios mío. ¡Oh, los viejos tiempos! ¡Listo, bro! ¡Allá voy! Ah, será un niño. ¿Eh? ¿Este eres tú? ¿O que tienes el pelo verde? ¡Dale! ¿Qué pasa? ¿Te cambia el color del pelo con la edad? ¿O este era el otro? ¿De qué estoy toda la noche? Tonto eres, niño. Bueno. ¿Y ahora qué? No, está bien. Eres un genio, niño. ¡Ah! Te has quedado colgando. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Qué sea! Este eres Levi. Te cambié el pelo, en serio. Te he cambiado el color del pelo con los años. Desde entonces tienes miedo a las alturas, ¿eh? De pequeños todos se reían de mí por ser tonto. Pero ahora voy a ser un sabio porque soy LSTO. ¡Listo! ¡Listo! Eres un retraso. ¡Ay, Dios! Tienes mucho retraso, colega, ¿eh? ¡Ostras! ¡Hola! Tu padre no ha soñado los momentos difíciles para ti. Todo está rebajado. Guay. Oye. Oye, guay no. Lo siguiente. ¡Ay! No te venden colas de Fénix, ¿eh? ¡Ay! ¡Vigan, berretes! Voy a llevar un éter. Y una tienda de lona. Y yo creo que ya. ¡Uy! ¡Que me bajo! ¡Ve! ¡Oh! ¡Surikens! Se usa con... Golpea a dos señores con sangre y daño de fuego. No me interesa, pero un suriken... ¡Nunca sé cuándo voy a tener más! Así que me llevo todos los surikens que pueda y ya está. Total, el ninja se va a quedar así. O sea que... Probablemente. No sé si le cambiaré. No sé. Ya veremos. A ver. Aquí está la tumba, ¿no? Ah, no. Por aquí me voy. Uy, calla. ¿Qué rara es esta musiquita? No sé. Es muy rara. Quita, mujer. Te quitan en medio. Ah, la tumba. Aquí ya hacen Estela. Y... Droga, el de bote esposo. ¡Hola! ¿Qué es eso? Una caja de música. Es una cajita de música. Uy, te vas a dormir. Oh, tienes recuerdos. De cuando eres un niño. Retaco. ¿Esta era tu casa? Mira, es verdad. Está la caja ahí. ¿Y él? ¿Quién es el usurpador? Ahora lo matas. ¿Esto ha dormido? ¿Te vas de nuevo tan pronto? No me acuerdo qué voces les puse a esto. Ya, me da igual. ¿Esto ya lo vimos, no? No. No me voy a ninguna parte. Oh, no. Esto no lo vimos. Los espasmos no son tan frecuentes. Ya puedo valerme sola. Pero me gustaría que te quedaras. No para que cuides de mí, sino para estar juntos. Como una familia. Lo sé. Pero duerme. Sigues enfermo y necesitas reposo. Lo haré, cielo. Pero déjame acabar esto. ¿El vino? ¿El vino? Solo hay una cama en la casa. ¿He dado cuenta? Vuelve a irte. ¿Vuelves a irte, no? Estás despierto. Papá, ¿te vas para pillar a más malos? Es mi trabajo. Dorgan. Ven a ver a Dorgan. Yo quiero ir. ¡Te callas, niño! Debes quedarte aquí a cuidar de tu madre. Porque no vales para nada. Solo eres nivel 1. No le digas que me viste marchar, ¿quieres? Será nuestro secreto. Vale, papá. Madre mía. Que no lo que hubiese de tomar, ¿no? Es hora de que los niños buenos se vayan a dormir. Que hubiese de tomar el hijo, ¿no? Estela. Preocúpate mañana de eso y descansa. Estela. Ah, ha muerto ahora. Es verdad. Murió antes la madre y entonces el padre se fue. ¡No! Como hay tan pocos modelados, es muy raro... ¡Estela! Es muy raro que la chica que le gusta sea la misma que... ¡Chaval, que está en mi casa! ¡Qué hermosa melodía! Me trae a la mente un poema. Esto es para ti y para tus recuerdos. Aire canutivador. Guay. No voy a tener un bardo nunca, así que no... Vean. Solo hay una cama. O sea, esta es mi casa. Te reviento la boca, chaval. ¿Vivías en esta casa? Debes tener muchos recuerdos. Tómate tu tiempo para mirar. Te cortó la cabeza, chaval. ¿Pero qué pasa? ¿Porque me ha ido ya? ¿Soy bolsón cerrado o qué? ¿Me voy unos días y ya me quitais la casa? ¿No tenéis vergüenza? Ostras, que poca vergüenza tenéis. Aquí no hay nada, ¿no? Un bardo se mudó a tu antiguo a casa. Sí, claro. ¿Y la habéis dejado? Pero, 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 chaval. ¿Quién es ese tío? ¿Ya me lo estáis sacando de la casa? Ya me lo estáis sacando de la casa que no huele a viejo. Me lo cargo al bardo ese. Me cago en la leche. ¡Muy tú, loco! Vale, a ver. ¡Oh! ¿Cómo va, tío? Vale. Pues vamos a... A History. ¡Oh! Ese bardo me lo cargo, ¿eh? O sea, madre mía. La paliza que se lleva el bardo es pequeña. ¿Cómo vuela el pájaro este? ¡Uy! ¡Catarata! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mala el grito! ¡Hola! Ah, vale, es verdad. Solo paraba en bosque. ¡Oh! ¡History! ¡A mí me gusta la vida tranquila! ¡Por eso soy pastor! ¡Dios! ¡La musiquita! ¡Muy bien! ¡Es la hora, tío! La moral de la música. ¡Hop! No tengo nada que robarte. Hay un montón de casas muy grandes y muy chulas. Y a la gente le encanta el vino porque todas las casas tienen vino. No hay nada. Vale. ¡Musijote, tío! ¡Man! ¡Papapapapapapapapapapapapapapam! ¡No voy a dormir! No, 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 no. Adiestrador. No me interesa. El que decíamos era... Ranger, arquero amante de naturaleza de existia en tu vida. No me interesa. Lo siento. Hay muchos trabajos que no voy a hacer, pero... Si me lo vuelvo a pasar, cambiaré de trabajos. Me di una vuelta a las naciones y encontro algo bueno. Lo siento. Me di una vuelta a las naciones y encontro algo bueno. Ah, vale Ok, muy bien, niña Te has ganado una galleta ¿Habéis visto las cataratas de este de aquí? Son las de History Impresionantes, ¿eh? Aunque siempre que veo tantas Veo tantas aguas Me entran ganas A ver, magia No me des magia nivel 1 Nah, pero es Es magia temporal No me interesa Ese cofre Quiero ese cofre Quiero ese cofre Damelo A ver ese cofre Lo he visto Un monstruo y facer de viejo Vaga por los bosques del este Atentos o se atacará con un rayo ¡La Mu! ¡Es la Mu! ¡Sí! Nos vamos ¡Vamos la Mu, chaval! ¿What? ¡Ah! ¡No me des esos sustos! ¡Estaba haciendo un adiestrador! ¡Dios mío! ¡Ah! Los adiestradores se convierten en animales En monstruos, ¿no? Supongo ¿Qué tal? ¿Qué se ha ido la niña? ¡Nada! ¡Ve! 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 ¡Cuidado con esa vez que se deja la esquina izquierda! ¡Oh! ¡Os lleváis una patada! ¡Se comporta fatal! ¡Ve! 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 Chorrada, eh Chorrada de pueblo Me gracias por lo de la MU, pero Quita El último sismo bloqueado por completo La carretera, la cascada Me digo que voy a intentar hacerse y contar algo bueno Es verdad Ya me lo has dicho Niña No puedo creer que con este galón hay raras durmiendo Es muy raro, ¿verdad? La rana soltó el conjuro, rana Y hacer la mar Y ya está ¿Quieres más? Te lo comes con patata, chaval Ha sido fácil Hola Oh ¿Perdón? Han ido un puñe de... Madre mía, ¿pero has visto cuánto? Cinco mil de oro Estamos locos Voy a hablarte de anillos Los de fuego absorben llamas y guardan el hielo Te guardan del hielo, pues son débiles contra el agua Los de coral absorben agua y guardan del fuego Pero son débiles contra los rayos Los angélicanos se protejan con el viejo y zombie Ya que estoy te habré de deshacerse de frío La cinta Evita casi todos los males de estado Vale ¿Y si te vendo mierda? ¿Cómo te quedas? A ver ¿Qué te puedo vender? Tengo un montón de cosas que no creo que vaya a usar El kunai Campana de diamante No, la azura no La azura no Bueno, no tengo dinero suficiente, ¿no? No, ni de cerca Vale, me queda solo el bardo Que lo he visto, pero no sé cómo llegar a ver él Supongo que dando la vuelta al pueblo Dando la vuelta, ¿no? Parece Sí, debe ser por ahí Porque por aquí no se puede Supongo, ¿no? ¿Será por aquí? Ah, pero que por aquí no puedo Calla, chota No, por aquí no se puede No puedo llegar hasta él, ¿eh? No puedo llegar ni hasta el bardo Ni hasta el viejo ese Uy, pues no sé Siento por arriba nada, ¿no? Igual No depende de dónde entres Vale, ¿ha dicho al bosque al oeste de aquí? Bueno, al oeste no hay nada Así que supongo que será a este Eh La Mu Uh, míralo Míralo Mira, aquí la Mu Mira, que te va a caer la gorda, chaval El Trevor Quizá Sibah 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 Era mejor Me equipment Vale No Oh lo No anjo No Míralo El En przede C ungefet Leila Gällar ¿Quizás sea mejor? No, da lo mismo. ¡Ajá! ¡Fallaste! ¡Ostras! Vale. A ver, mientras haga solo eso no pasa nada, pero bueno. Es que me da igual, entonces. No, no hay nada que le haga nada. ¿Toxis, quizás? Si le envenenamos. ¡Eh! ¡Le hemos envenenado! Pues bien. ¡Au! ¡Me ha pegado! Toma, galla. ¡Oh! ¡Ehh! ¡Meh! ¡Silfie, eh! Que esto nos curaba un poco, ¿no? Sí, nos cura un poquito. ¡Uy! ¡He fallado! ¡Oh! ¡Falló! ¡Nos ha cegado! Vale, hay que destegar a este. Voy a seguir invocando. Queda un poco de igual, ¿no? ¡Venga, Lamu, están muertos, chaval! ¡Espera, momento! ¡Espera, momento! ¡Esna! ¡Ifrid! ¿Qué haces aquí? ¡Lor Lamu! Veo que ahora eres aún más poderoso. Si nos dieras esa fuerza a nosotros... ¡Ifrid! ¡No digas más! ¡Nosotros nunca hemos sido enemigos! ¡Worth it! ¡Bien! ¡Tenemos Lamu! ¡Y ya está! ¡Ha sido fácil, eh! Pero, lo cual significa que no es aquí... No sé aquí a dónde hay que ir. ¿Qué ha hecho eso? ¡No! ¡Hallar, hallar, habilidad! ¡Hallar pozos! ¡What the fuck! ¿Quién ha... ¿Quién ha... ¿Quién ha... ¿Hab... A ver? Eso es de Elena, ¿verdad? ¡Detecta agujeros en el suelo! ¡Ostras! ¡Que haya agujeros en el suelo! ¡¿Qué me estás contando?! ¡Que haya agujeros en el suelo! ¿Y eso... ¿Y eso pa' que me vale a mí? ¡Agujeros en el suelo! ¡Ostras! ¿Y eso qué...? No sé, eso pa' que... ¿Pa' que me vale? Habrá secretos y tal, pero... ¡Ostras! Súper necesario, entonces, ¿no? ¡No! ¡Sin sarcasmo! ¿La puedo poner como... ...habilidad de trabajo? ¡No! No se puede quitar Gaia. Pero no le voy a quitar magia blanca por hallar pozos, ¿sabes? O sea... ...hace algo que no va a ocurrir. Vale. No, pero en serio. ¿Ahora dónde? ¡Oh! ¡Ja, ja! ¿Alix? No, Alix ya hemos ido. Está Yakol y Gon. Pero en Yakol no había nada. Y en Gon no podía ir. No sé. A lo mejor ahora sí. Hombre, el Chocobop traspasa montaña. O sea que puedo... ...pasar el desierto. Sí, he pasado el desierto. ¡Ah! Pero no hay bosques... ...para aterrizar. Esto no es un bosque. No hay bosque. Me cago en la leche, tío. No hay bosque, tío. Solo se me ocurre esto, ¿eh? Es que... ...solo... ...solo me queda... ...solo me queda por aquí. No sé. O a no ser que esta matmora sea otra cosa. No, esto es el desierto. Es que aquí entras al desierto. A ver, pues no sé. Había una isla. Esa de ahí en medio. Pero no tenía bosque dentro, creo. No. Simplemente está esto. No sé. De verdad no se me ocurren más sitios. Oh. A ver si... A ver. Quizás sí que hubiera algún punto en el cual puedo... Sí, quizás... Quizás sí que haya algún punto en el cual puedo... Tal. No. Espera. Ah, eso es por lo del mago, ¿eh? No, es que esto ya lo tengo sobrepasado, porque ya soy muy poderoso, pero... Aún así, es que no queda ningún... Aquí está el desierto. Arenas cambiantes. Pero todo esto me devuelve a... No, 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 nada. Todo esto me devuelve, ¿eh? Y no hay nada que pueda hacer. ¡Hola! Por aquí no es. Por aquí no es. Por aquí no es. Por aquí no es. Seguro. Hablamos con... Con Cid. No sé. No se me ocurre otra cosa, de verdad. No tengo ni idea de... Si decimos a Cid que hemos perdido la nave, a lo mejor dice algo. Ah, mira. Ahora. Eh, habéis vuelto. Sí, dimos con la isla creciente, pero la nave traga fuego se hundió. ¿Ah, sí? Bien, construiremos otra. Por si fuera poco, hemos dado con el paradero del rey Tycoon. ¿What? ¿Qué? Lo vieron en Karnak. De ahí marchó al desierto de las arenas cambiantes. Arenas cambiantes, dices? ¿Es el desierto? ¡A lo este de aquí! ¡Es el que la arena fluye como el agua! De ahí el nombre. Es infranqueable para la gente. Dicen que otras salen si hay al pueblo de la ruina, pero nadie ha llegado hasta allí. Si nadie puede entrar en el desierto, ¿cómo logró hacerlo el rey? Buena pregunta. ¡Los cercicos lo vieron flotar en el aire! ¿Flotar? Me vais a dar levitar o algo así, ¿no? ¡Padre! Vamos, el desierto no lo haría hasta nosotros y nos quedamos aquí sentados. Da igual lo cerca que estemos, si no somos capaces de entrar. Quizá al llegar se nos ocurra algo. No me des que te asuste a la arena, viejo. Vamos a verlo. Se ha ido 5 o 6 veces. Se ha ido 5 o 6 veces. Y no, y no hay nada. Ahora se nos va a ocurrir algo, ¿no? ¡Uy, va! ¡Venga, morir! ¡Bien! Si me gusta, subid nivel. Y dando objetos que no usaré jamás. Ahora se os ocurrirá algo, ¿no? Imposible, tal y como esperaba. ¡Esperad! ¡Esto no acaba hasta que... ¡No de pecho! ¡Igual que hasta ni siquiera afinado! Tenéis algo para nosotros. ¡Haremos un puente! ¡Es un poco arriesgado, pero os gusta el peligro, ¿no? Se usa esta campana para llamar al gusano de arena. ¡Luego lo machacáis! ¿Y ya tenéis el puente? ¡What! ¡Ese plan de mierda! ¡No puede funcionar! No es de lo más sofisticado. Tampoco sois de lo más refinado. Creo que os pega bastante. No va a funcionar. Bien, vamos a llamar al gusano de arena. ¡Listos! ¡No! ¡Cole, va! ¡Déjame guardar! ¡Al menos! Por si ocurre cualquier mierda, yo que sé. Como morir o algo así. Venga, va. Ahora sí, llamad al gusano de arena. ¡Hala! ¡Ah, sí! Si usáis cualquier magia sobre el gusano, lo lamentaréis. ¡Suerte! ¡Mierda! ¡Allá va! No puedo usar magia contra el gusano. No sé, tío. ¡Ja! ¡Sois unos genios! ¡Ja, ja! ¡Sois unos genios! ¡Oh, Dios mío! ¡Perdón! Vale, encima fallo. ¡Hola! ¡Gaia no es magia, eh! ¡Gaia no es magia! ¡Oh! ¡Eh, ha fallado! ¡Ah! Lo he vuelto a intentar. ¡Hola! ¡Pero tío! ¡Invocar, vale! ¡Comba magia! ¡Eh! ¡No tengo la mu! ¡Oh! ¡Ah! ¡No tengo mayor nivel! ¡Cabrito, eh! ¡Ostras! ¡Nos ha puesto necrosis! ¡Me cago en la leche el gusano, te digo! ¡Oh! ¡En tu boca! ¡A ver un momento! ¡Omnicura! ¡Lena va a morir, eh! ¡Está a punto de morir! ¡Hasta la luz que usé un... ¡Me vale con una... ¡Una, pues yo solo tengo una, tío! ¡Una poción, yo que sé! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Lo peor es la necrosis, eh! ¡No, he fallado! ¡Justo le he atacado cuando se ha ido, tío! ¿Qué me hace? ¡Buah! ¡Buah! ¡Me revienta, eh! ¡Me está reventando, chaval! 50 solo, es que es muy poco ¡What?! ¡Este ataca automáticamente! ¡Hala, qué tonto eres! ¡Es que, claro! ¡Es que ataca automáticamente! ¡Ah, bueno, lo he matado! ¡A ver, no era difícil, pero me estaba dejando tocadito, eh! ¡Es que el atacaba automáticamente! ¡El levi ataca automáticamente al primero! ¡Al ataque al enemigo de la más cercano! ¡Juegos, eh! ¡Di mártiros! ¡No habéis hecho nada! ¡Ya podéis entrar en el desierto! ¡Je, je, je, je! ¡Cid, mir! ¡Cuidad del chocobo negro hasta que volvamos, vale! ¡Suerte! ¡Cuidraos! ¡Cuidraos! ¡Oiga! ¡Oso! ¡Oiga! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡No está roto el geomante! ¡No, un pa' penas, un poquito! ¡Vale! ¡Ah, por aquí! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Dios, qué lío! ¡Es un lío, eh! ¡Ah, en serio puedo combatir en mitad de mi...! ¡Venga, chaval! ¡Hasta luego! ¡Ataque preventivo! ¡Eso puede estar genial! ¡A ver! ¡Faris! ¡Ataque preventivo! ¡Aumenta las posibilidades de realizar un ataque preventivo! ¡Pero para todo el grupo! ¡Buah! ¡Eso está muy roto, eh! ¡Jum! ¡Ve! ¡Da igual! ¡Ah! Es que no sé por dónde ir ahora, eh! ¡Ha huido! ¡Gamberro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Galufa! ¡A ver si consigue ya para poder usar a Lamu! ¡Por qué! ¡Eh! ¡Invocar! ¡No puede usarle! ¡Pero pues! ¡Entonces el objeto! ¡Mira a Lamu! ¡Ah! ¡Tenía que usarlo! ¡Sí! ¡Ya lo tiene, ¿no? ¡Lamu! ¡Vale! ¡Guay! ¡Vale! ¡Me cago en la leche! ¡Uy! ¡Uh! ¡Estos quitan un montón, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Supongo que la gracia está en! ¡Ah! ¡Vale! ¡Eh! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya ha salido del bucle! ¡Vale! ¡Por la espalda no! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡He ganado! ¡Eh! ¡Invocar nivel 3! ¡Maravilloso! aunque que más da porque total totales invocaciones hace todas vale era para abajo ahora aquí ahora aquí ya está o no más bichos olé venga hasta luego no tengo tanto nivel nivel lo mire 17 o algo así no me he equivocado me he equivocado a vale he vuelto hoy es mi un oso del desierto no soy de las arenas ahora ponía está hola que os contáis está cerrado way o otro oso no ha fallado no hay nada no hay nada aquí arriba en serio ¡Jope! ¡Qué mala suerte! ¿En serio? ¿No hay nada? ¿Entonces hay que irse, no? No, hay que irse a la pirámide ¿No es en la pirámide, entonces? Cerrado No, pues no ¿O consigo una llave o algo? Oh, no es por aquí No, no sé Pues no es por aquí Habrá que seguir, digo yo ¡Jope! ¡Qué asco los combates! Si es lo mismo todo el rato, tío Si os voy a ganar y no me vais a hacer nada Y la vida que me quitéis la voy a recuperar O sea, tontería todo esto Estoy más o menos intuyendo ¿Por dónde es, eh? Pero ni idea, ¿eh? ¿Otro qué tal? Vaya, lo mismo No me lo esperaba Por eso a sí ¿Por no no? ¿Por ahí? ¿播 theresu a la pirámide? ¿Pero no puede decir? Ah... ¿Por aquí no? ¿Por aquí? Ehm... ¿Ahora por... ¿Aquí? Me cago en la mar. Si es lo mismo, si lo voy a matar con Gaia. Vaya, va a durar un turno. ¡No! ¿En serio? ¿Esa es una opción? ¿Esa es tu habilidad normal? Vaya, hasta luego. Me da que estoy haciendo el idiota, ¿verdad? Me parece que estoy dando vueltas. ¡Anda, mira, un niño! ¡Dios, no puede ser que haya vuelto aquí! ¡Espera, espera! ¡Este camino es nuevo! ¿He vuelto en serio? ¿Hay que volver? ¿Por qué tienes objetos? No entiendo por qué tiene objetos. A veces he puesto como... ¿Dónde estoy yendo la madre que me trajo? ¡No! No deberían poder atacarte en mitad de esto, tío. Me descuadra un montón. Pierdo un montón la noción de dónde estoy. No sé dónde estoy yendo, tío. ¿Dónde estoy yendo? Me cago en la leche, colega. ¡Ya, por favor! ¡Ya, por favor! ¡En serio, que te pongan mazmorras tan largas con tanto combate, tío! ¡Por favor! ¡Que ya cansa! ¡Si es que es lo mismo! ¡Si es que voy a ganar! ¡Es que no tiene más! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He dado la vuelta! ¿Dónde es? ¡No, tío! ¡Por favor! ¡Parad ya! ¡Voy a huir! ¿Dónde estoy yendo? No sé dónde estoy yendo. De verdad que no. No me interesa. ¡Estoy volviendo, tío! ¡Estoy volviendo! ¡Estoy volviendo! ¡En serio! Y encima atacáis, ¿sabes? O sea... Nada. Si te imaginas estos combates, hacerlos todos, ¿sabes? O sea... ¿Pero dónde voy? ¿Dónde tengo que ir? ¡Me cago en la leche, tío! ¿Qué es esta mierda? ¿Dónde voy? ¡Que me dejéis ya! ¡Pesaos! ¡Ahora no me dejas huir! ¡Venga ya! ¡Esta mierda! ¡Ahora no me he dejado huir! O sea, aquí está el pingajo. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡No! ¡Dejadme en paz! ¡En serio! ¡No debería haber combates aquí! ¡Deberías poder dejarme que mire donde me dé la gana! ¡Estoy volviendo como un idiota! ¡Es que no sé dónde es! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto como un idiota! ¡Pues si la pirámide no es! ¡Ay, Dios! ¡Qué pesados que soy! ¡Si voy a subir el nivel 80, tío! ¡Con razón tengo tanto nivel! ¡No! ¡Me estoy cabreando de verdad, tío! ¡Y no me quiero cabrear! ¡Es Final Fantasy! ¡Mola! ¡Para ya, por favor! ¡En serio! ¡No quiero luchar! ¡Quiero saber cómo se sale de esto! ¡Esta mierda de mazmorra! ¡Porque es una mierda de mazmorra! ¡Mazmorra de mierda, tío! ¡Dejadme en paz! ¡No quiero! ¡No quiero luchar! ¡No es divertido! ¡Si me obligas a repetir lo mismo 20 veces! ¡Si es que voy a ganar! ¡No es Dark Souls! ¡Me cago en la leche! ¡No voy a morir! ¡Oh, mira! ¡Dios mío! ¡Estoy perdiendo vida de todo esto que hace mucho que no me curo! ¡Vaya! Pues mira, hago así... ¡Eh! ¡Y me curo! ¡Ya está, tío! Es por ahí abajo, ¿verdad? Me da igual La huida debería ser automática, chaval Automática Automática en todos los casos A no ser que el enemigo sea más poderoso que tú ¡Te debería dejar huir siempre! ¡Hasta luego! ¡Uf! ¡Lo dejo aquí! ¡Se acabó! ¡Hala! ¡Venga! ¡Jeje! ¡No, ya me he cansado! ¡Ugh! ¡Qué rollo! Ha sido demasiado raro O sea, no es en la pirámide En la pirámide ya iremos más adelante Apostamos que en el pueblo de la ruina me van a dar la llave para la... Para la pirámide Bueno, lo dejamos aquí ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima En la siguiente visión entramos al pueblo de la ruina ¡Adiós!